¡Hola! En este vídeo os enseño cómo hago mis acuarelas 100% desde cero, creando incluso mis propios pigmentos naturales. Tenía unos vídeos antiguos que grabé cuando aún no tenía en el canal, pero con miras de que podía servirme si finalmente me animaba a ello. Lo malo es que no grabé todos los pasos porque mi intención no era hacer un tutorial, pero he pensado que os gustaría saber cómo lo hice, así que he creado unos gráficos e instrucciones escritas para quien quiera animarse a hacer las acuarelas. Y no sé, ¿no os parece como mágico el poder crear tus propias pinturas con cosas que ves en la naturaleza? A mí me parece super guay. Así que empecemos con los materiales. Hacen falta base para moler y moleta, una espátula de goma, glicerina, pigmentos, goma arábiga en polvo, un mortero bien resistente, un cuentagotas, chup chup. Y miel, que de tanta cega no la casera se me había gastado ya para la foto. Y ahora vamos con la receta. Hace falta una parte de goma arábiga en polvo, dos de agua destirada templada, medio de glicerina y miel 10% en peso de la mezcla de la goma arábiga. Y ahora bien, ¿cómo se hacen? Hay que diluir la goma arábiga con agua destirada a fuego bajo. Luego se deja de posar la mezcla uno o dos días en un bote de cristal en el frigorífico. Una vez pasado el tiempo, si ves grumos, pasa por un filtro de café o trocito de media. Echar unas gotitas de aceite de clavo o vinagre blanco como conservante. Mezclar con la glicerina, aunque hay gente que la añade por separado. Y por último, añadir el 10% de peso de la miel diluida en un poco de agua destilada caliente para que sea más fácil de integrar. Y ya por fin os puedo enseñar los vídeos antiguos. Comenzamos poniéndonos unas gafas protectoras porque como salten cachitos de piedra nos podemos quedar ciegos y no queremos eso. Así que vamos al lío. El caso es que lo que hay que hacer es machacar ahí a conciencia con fuerza y según la piedra que hayamos encontrado por ahí, pues puede costar más o menos. Esta la verdad es que costó bastante y tuve que insistir, como veis, un montón. También me puse una toalla en las piernas para protegerme un poco de los golpes. Pero veis cómo se ve el pigmento de diferentes colores a la hora que voy machacando la piedra. Es muy guay, no sé. Y bueno, os preguntaréis ¿cómo elegir una buena piedra para pigmento? Porque claro, cualquier piedra no sirve, no pintan todas. Entonces es tan fácil como ir explorando un poco y si ves que hay una piedra que se nota que es así muy pigmentada, para ver si realmente es pigmentada, lo suyo es probar en una superficie plana como es del suelo o un cuaderno que te traiga estos apuntes con un papel así grueso y usarla como si fuera una tiza y de esa manera ya sabes si pinta o no. Eso te dará una gran pista, pero tampoco te va a desvelar el resultado final del propio pigmento. De hecho resulta que hay minerales que según cuánto los muelas se convierten en un color u otro. Varían según la molienda y la finura del polvo. Por otra parte es mucho más fácil recolectar tierra para saltarte este arduo paso y solamente tendrás que pasarla por el mortero un poco por si tiene algún que otro grumo, pero poco más. Eso sí, será importante hacer el proceso de levitación, que si me da lugar lo explico más tarde. Bueno pues ya tenemos el pimiento listo y molido lo más fino que hemos podido, pero como queremos que sea aún más fino vamos a pasarlo por una bolsa de organza, aunque con un colador pequeñito también valdría. Lo que queda en la bolsa se puede guardar aparte y ya molerlo más adelante para otra mezcla. Como veis estoy usando como base un cacho de metacrilato, que es un poco así cutrecillo, está cortado de aquella manera y eso, pero me sirve bastante bien. Para que se quede bien sujeto a la mesa y no se desvale le puse un poco de pegamento de este caliente y como extra un poco de lutak, la masita esta que se usa para pegar póster en la pared. Pero claro, lo suyo es tener una placa de mármol así grandecita que pese, pero bueno, a ver si algún día la encuentro. Ya con el pigmento finito hacemos una montañita, lo recogemos bien con la estatura de goma y hacemos un agujerito en medio para depositar ahí la mezcla que hicimos de goma, la viga y demás. Y nada, esta parte ya, como está todo mezclado, pues es simplemente a ojo. Cogemos la pipeta y le echamos la cantidad que veamos y según vayamos mezclando notamos si necesita más o menos. También nos podemos ayudar un poco de agua, pero es eso, que no se quede ni muy seco ni demasiado líquido. Creo que la consistencia tendría que ser parecida a la de un yogur, por ejemplo. Echamos un poquito más de la mezcla e integramos bien. Cuando la mezcla está ya más fluida es el momento de usar la moleta. Esta me gusta mucho porque es así grandota y pone bastante peso y te facilita un poco la molienda. La verdad es que no recuerdo dónde la compré, creo que fue online en una tienda de Reino Unido, pero no encuentro dónde, lo siento. Como este pigmento es muy grueso, va a costar un poco que se deslice con facilidad la moleta. Así que lo suyo es ayudarse con un poquito de agua, echando poco a poco con la pipeta. Lo suyo es hacer movimientos en forma de 8, pero claro, en el principio, como me cuesta tanto, pues de momento lo hago como puedo. Aquí la pintura ya estaba por fin un poquito más fluida y ya me permitía mover la moleta con más facilidad. Pero no veáis, era un trabajo duro, ¿eh? Se te ponen los brazos ya fuertes. De hecho, yo creo que al día siguiente tendría que tener agueta seguro. Aunque tenía que decir que resultaba relajante. Hay que tener cuidado de que la pintura no se salga de la superficie y con la ayuda de la espátula ir llevándola al centro. También hay que tener cuidado con que la pintura de los bordes se puede ir secando, así que hay que ayudarse con el agua de la pipeta. Y ahora, ala, a darle a la moleta a tope. ¡Hasta el infinito! No, 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 hasta el infinito no. Un truquito para saber si está fino o no el pigmento es el ruido, el ruido que hace. Mientras menos ruido haga es que está el pigmento vacío. Me gusta tener un padernito con apuntes y donde también puedo probar cómo va quedando la pintura. Queda bonita, ¿eh? Me encanta la textura que sale. Una vez os guste el resultado de la pintura, es momento para meterlo dentro de los bordes o, si no tenéis, podéis usar también conchitas de playa o chapas de botella. Yo, para que quede más pro, he usado una jeringuilla para primero poner el pigmento, que la verdad es que se lia un poco, pero luego queda muy profesional ir poniendo en los bordes por capas la pintura. Tienes que dejar que se seque una capa unas 24 horas o según la humedad de donde vivas y poner entre dos o tres capas en el codete. El pigmento es muy valioso, así que hay que aprovechar todo lo que tenemos, limpiando muy bien la moleta, la espátula y toda la superficie. Nada se tira. Este paso de rellenar por capas es para que seque mejor la pintura y para que no se craquele. Aunque os confieso que muchas de las pinturas que he hecho las he hecho echando toda la pintura del tirón y tampoco pasa nada. También depende del tipo de pigmento que sea, que hay algunos que tienden más a craquelarse y otros no. Aunque también puede ser porque le falta de aglutinante. Aquí está mi cajita de acuarelas caseras. Si no recuerdo mal la del vídeo es la primera, esta de aquí, que la verdad es que quedó bastante bien. Como veis, a veces engaña un poco el color de la pintura de cómo queda en el codete. Porque esta se ve muy oscura, pero luego al pintarla es súper clarita. En general estoy bastante contenta con el resultado de las acuarelas que hice porque hay algunas bastante intensas e interesantes. Está muy guay. Me gusta siempre hacer esta churetita, digamos, para saber cómo pinta cada uno y así luego no llevarme sorpresas a la hora de hacer un dibujo. Esta de aquí es la única que no es natural. Resulta que paseando con los perrillos me encontré tirado en el suelo una cajita de maquillaje brillante de ojos. Y pensé, bueno, esto puede servir para hacer una acuarela, ¿no? Vamos a probar. Y resulta que sí, que se podía usar y quedó bastante chula. Da la penita dejarla ahí tirada. Esta de aquí oscura, que ha hecho como un color negro cálido muy bonito, es de una piedra que cogí en la playa, pero que no sé exactamente qué es porque sé que es como una piedra, pero es muy muy ligera, no pesa nada. Y no sé si a lo mejor no es una piedra exactamente, no sé si a alguien le suena y me puede ayudar. Luego, esto de aquí era un cacho de yeso de una obra que quedó así tirada en el campo también. Y pensé que podía ser un color muy interesante. Y la verdad es que me gusta, que da un color así beige súper bonito. La verdad es que me encantaría poder etiquetar cada pigmento con su nombre científico, pero claro, como no tengo el conocimiento para saber de qué se trata cada pigmento al cogerlo, al recolectarlo yo sola, pues me quedo con las ganas, la verdad. A no ser que lo llevase a alguien a analizar, la verdad es que no sé muy bien cómo podía averiguar de qué se trata cada uno. Supongo que se pueden llamar tierras, tierras tostadas o no tostadas, que en este caso supongo que serán no tostadas porque las he cogido del natural, no las he tostado yo misma. Y bueno, y con estas pinturas hice un dibujito para probarlas. La verdad es que quedan unos tonos muy bonitos, súper naturales. ¿Qué os parece? Pues nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo y daros las gracias por estar por ahí, que cada vez somos unos poquitos más y la verdad es que me hace bastante ilusión. No puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría al canal, pero bueno, poquito a poco iré haciendo cosas nuevas. Si tenéis alguna recomendación o alguna sugerencia que hacerme, no dudéis en dejarlo en los comentarios. ¡Muchos besitos! ¡Adiós! Adiós!